Hoy me quiero emborrachar Para poderme arrancar Tu amor falso y traicionero Hoy por culpa de tu amor Quiero ahogarme en el licor Si olvidarte es lo que quiero ¿Para qué existe el amor? Si solo causa dolor Y amarguras en el alma Si hoy me entrego a la bebida Es pa' curarme esta herida Que me ha robado la calma Si hoy emborracho mi vida Es pa' curar esta herida Que me ha robado la calma Y aunque sé que sufriré Loco no te olvidaré Cuando sienta ir a buscarte Pues más trago beberé Cantionero sírvame otra Y repita mi canción Que esta noche me emborracho Y me olvido de su amor Argemiro Jaramillo Cántale al despecho Dicen que con el licor Solo agrando mi dolor Pero a mí ya no me importa Hoy yo vine fue a tomar Y las penas olvidar Si al final la vida es corta ¿Para qué existe el amor? Si solo causa dolor Y amarguras en el alma Si hoy me entrego a la bebida Es pa' curarme esta herida Que me ha robado la calma Si hoy emborracho mi vida Es pa' curarme esta herida Que me ha robado la calma Y aunque sé que sufriré Lo juro y olvidaré Cuando sienta ir a buscarte Pues más trago beberé Cantionero sírvame otra Y repita mi canción Que esta noche me emborracho Y me olvido de su amor ¡Gracias!